Evitar confrontaciones durante la transición de mando en los 30 municipios de San Marcos es lo que están buscando las autoridades de gobernación, quienes desplegarán un fuerte dispositivo de seguridad en los principales escenarios donde se llevará a cabo la toma de posesión de las nuevas autoridades municipales. Los descansos se han suspendido en las subestaciones de la Policía Nacional Civil para que brinden seguridad durante los actos de cambio de autoridades municipales y evitar problemas el próximo 15 de enero. El plan sería reforzar la cantidad de elementos asignados al municipio para que puedan darle resguardo al área donde se va a realizar el evento de toma de posesión de las nuevas autoridades municipales. A partir del día de mañana están suspendidos todos los descansos para los agentes de la PNC, tenemos más de mil elementos disponibles para poder cubrir los 30 municipios, también así 800 elementos del Ejército de Guatemala, quienes estarán integrando las fuerzas combinadas. Malacatán, Zipacapa y Esquipulas Palo Gordo son tomados como puntos rojos, mientras en San Pablo no podrá asumir el cargo de alcalde municipal Juan Raúl Maldonado, según lo dio a conocer el gobernador marquense. Uno de los riesgos es el impedimento de que nuevas autoridades tomen posesión por la inconformidad que todavía existe de algunos pobladores en relación a algunos alcaldes que tienen denuncias penales. Yo creo que ya fue público que dos municipios, pero específicamente en el municipio de San Pablo, ya el señor alcalde no toma posesión, eso también nos viene a ayudar en parte para poder tener la garantía que en el municipio de San Pablo vamos a tener una transición pacífica. Juan Raúl Maldonado, de 59 años, es señalado por el Ministerio Público de Plagio o Secuestro, instigación a delinquir o coacción en grado de cómplice, por lo que existe una orden de captura en su contra, girada por el juzgado de primera instancia penal del municipio de Malacatán, del departamento de San Marcos. Con imágenes de Brandon Pérez, reporta para Telediario, Carlos Barrios.